ustedes lo pueden hacer con ya que sea rim de moto, rim de bicicleta, este rim se ha golpeado en esta parte de aquí y lo que vamos a hacer es que vuelva a su lugar no lo podemos hacer así no más golpeándolo porque podemos fracturarlo o podemos rajarlo así que lo vamos a hacer con con un truco casero que me ha funcionado mucho tenía otro por aquí tenía otro pues ya los compuse y sólo me queda este último para mostrarle de qué forma lo hice muy bien ahí se ve el golpe esto pudo haber sido de una piedra porque él anda abajo de aire y entonces pegó pero con fuerza y lo expandió vamos a encender una cocina vamos a poner el lado donde está golpeado por lo menos es este que está aquí que se ve como curviado y lo vamos a poner por un minuto lo vamos a calentar por un minuto y algunas personas que enderezan o hacen con pistola de de gas pero es lo mismo el mismo gas es el mismo gas que usan entonces por qué no calentarlo ven ya se le reparó el golpe ya se le quitó la olla dura que tenía y con esto me despido amigos nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse delen a la campanita hasta la próxima